Nariñoso Déjenme beber hasta que muera No se metan en mi vida por favor El licor quiero olvidar las penas Que está sufriendo mi pobre corazón En la cantina me la paso noche entera Tomando por un mal querer Después que dijo que a nadie más quería La vi con otro brindándole su amor Después que dijo que a nadie más quería La vi con otro brindándole su amor Ya para mí no hay alegría Vivo en un mundo de tristeza Cuando me falta el valor Aclamo a una cerveza Si tomo es con mi dinero Y si es que invito, pago yo Porque soy amigo mío, un bohemio Y a la corta pagan ellos y luego yo Porque soy amigo mío, un bohemio Y a la corta pagan ellos y luego yo Cariñosa Música Ya para mí no hay alegría, vivo en un mundo de tristeza, cuando me falta el valor, aclamo una cerveza, su tomo es con mis dineros. Y si es que invito, bueno yo, porque soy amigo mío, un bohemio, y a la larga pagan ellos y vuelvo yo, porque soy amigo mío, un bohemio, y a la corta pagan ellos y vuelvo yo. Porque soy amigo mío, un bohemio, y a la larga pagan ellos y vuelvo yo, porque soy amigo mío, un bohemio, y a la corta pagan ellos y vuelvo yo. Gracias por ver el video.